Aquí la banda central Bucani desde Pichu, Perú, queremos decirles que la música no tiene fronteras pero tiene su origen. Por eso les decimos, la molinada es de... ¡Bolivia! La diablada es de... ¡Bolivia! Los caporales es de... ¡Bolivia! Así es compañeros, por eso... 4 o 5 de julio estaremos presentes en el gran concierto en Oruro, Bolivia, junto al grupo Hachas el Legado, para seguir promocionando nuevas temas musicales indígenas del folclor boliviano. Les invitamos. Estamos en Ichu, por el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para ustedes también, y acá en Gicho, como pasante William Balpón Acero, y con el señor Jerónimo, la banda Cocane, y Gicho 1 Perú, señor William, aquí estamos presentes, siempre, la banda boliviana, la música 100% boliviana, pero la música no tiene fronteras, pero tiene un origen, es bonito compartir, la música boliviana, aquí en Perú, es así, no hay frontera para todas las músicas, igual, estoy muy agradecido con la banda Cocane, de Bolivia, acá en Gicho 1 Perú, muchas gracias, de igual manera a ustedes, señor Jerónimo, y habrá una oportunidad, así es, muchísimas gracias a todos los días, y agradecido.